¡Mi primera universidad! Figuras, figuras, patrocinadoras, figuras, figuras, te van a hacer feliz. Somos figuras, figuras, en nuestra escuela de figuras tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Sírculo, trapezoide, triángulo, óvalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Triángulo! ¡Bote! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Bote! 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 ¡Trapezaide! ¡Hexágono! ¡Círculo! ¡Estrella! ¡Bote! 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 ¡Balón! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Estrella! ¡Cuadrado! ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rectángulo! 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 ¡Camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! ¡Rectángulo! 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 ¡Gracurino! ¡Lautográfico! ¡Rectángulo! 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 Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo. ¡Circulo! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¿Quién quiere jugar hoy? Trapezoide, rectángulo, óvalo, estrella. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar? Vale, vale. ¡Bicca! Óvalo, óvalo. Óvalo, óvalo. Óvalo, óvalo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooh! ¡Ovalo! ¡Ooh! 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 ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Árbol! ¿Quién quiere jugar hoy? Círculo, rectángulo, hexágono, triángulo. ¡Gracias! ¡Hexágono, hexágono, 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 hexágono! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hexágono! ¡Gracias! 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 ¡Robot! ¡Robot! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Trapezoide! ¡Hexágono! ¡Robot! 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 ¡Trapezoide! 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 ¡Casa! ¡Casa!